¿Qué dicen los satélites, Victor? Ahora mismo ni una mierda. He perdido la señal. ¿Eh? ¿Sabes lo que no pierde nunca la señal? El papel. Bueno, esta ruta de aquí debería llevarnos directos al volcán. Aunque habrá algún bache. Vámonos de gira. Vale. Sam, mira. Es el símbolo de Christopher Condent, capitán del dragón abrasador, con base en Madagascar en los tiempos de Avery. Entonces, Avery recluta a capitanes piratas. ¿Para qué? ¿Como vigilantes? Eso no tiene sentido. No, no lo tiene. Bueno, puede que cada capitán estuviera a cargo de una torre y proporcionaba hombres. Sea como sea, está claro que esta no será la última parte de la guerra. Es una parada de nuestro viaje. A Avery no le puede gustar eso. Fíjate, otro símbolo. Ah, Adam Baldrige. Gobernó Kings Bay durante un tiempo. Era comerciante, esclavista, un canalla genérico. Tendrías que verte. Sí, cárcel. Otro símbolo. ¿Entonces lo reconoces? Pues sí, Anne Bonny. Operaba en el Caribe. Creía que había muerto en la cárcel. Al menos eso es lo que nos dicen las historias. Claro. Avery debe de haberla invitado también. Majestuoso. Pero no veo ningún tesoro. ¡Eh, chicos! ¡Voy! Mira esto. Ah, San Dimas. Volvemos a vernos. ¿Y qué tenemos? Más sellos. Ahí está nuestro Avery, Thomas Tew, y ese... Adam Baldrige, y Joseph Faro, y ese Richard Vance. Capitanes piratas. Así que tu teoría del grupo de piratas a lo mejor no era tan ridícula. Muy bien. Entonces, ¿cuál crees que es el truco? ¿Hay que pulsar un botón, tirar de algo? Quizá. Quizá sea uno de los brazos. Quizá sea uno de los brazos. Prueba a ver. Vamos. Chicos, cuando os canséis de toquetear al pobre San Dimas, venid a ver desde aquí. El trapezoide es el volcán, claro. La corona es Kings Bay. Tenemos un mapa, caballeros. Víctor, eres un puto genio. ¿Lo has oído? Un genio. Sí, sí. Vale, pues, si estamos aquí, esta torre se alinea con el sello de Avery. Entonces, los otros sellos... Deben de ser las torres de los tiempos de Avery. O sea, que el tesoro estará en una de ellas, ¿no? Sí, pero ¿en cuál? Cuento doce torres. Oye, Víctor... ¿Eh? No habrás empezado a fumar cigarrillos, ¿verdad? No somos los primeros en estar aquí. ¡Bomba, va! ¡Al suelo! ¿Y qué estás haciendo? Intento confirmar mis sospechas. ¡Mierda! Mira esto. Saben lo de las torres también. Ubicaciones, símbolos, sobras... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Estamos jodidos, porque solo somos tres, y ahí fuera hay un ejército entero, y nos llevan ventaja. Sí, pero aún no saben a qué torre ir. Genial, Nathan. Nosotros tampoco. ¡Claro que sí! Mira, está desgastado. Aquí, una coincidencia. ¿Estás seguro? También podría ser aquí. Mierda. Aún así, dos es mejor que doce. Muy bien. Yo me encargo de esa torre. Tú y Sully, de esa... No, 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 no. La gente de Rafe está yendo a por las torres. Exacto. Así que si queremos adelantarnos, tenemos que dividirnos. Sam, espera un momento. Tienes razón. Cada torre está en extremos opuestos de Kings Bay. Mierda. Si te encuentras con esos payasos de Shoreline, llámanos, ¿vale? Nos vemos. Vamos, mate. Démonos prisa. Sí. Bueno, ahí está la torre. ¿De verdad crees que ese tesoro nos estará esperando en medio de un mercado? Una torre del reloj altísima. Sí. Sí que lo es. Vaya, ¿qué te apuestas? No, no, no. ¡Ja! ¡Hemos llegado! Una salón. Un tío con una farra muy grande. Son los signos de euforía. Ahí está Leo. Y ese es Tau. Y cuatro campanas ahí arriba. Vale, Zully, lo he conseguido. Muy bien. Adelante. Esto va a sonar fuerte. Mierda. Zully, cuidado. ¿Qué ha pasado? Lo siento, se ha roto el tirador. Ya, bueno. Intenta no tirarme nada más a la cabeza, ¿vale? Voy a tener que pañarla yo mismo. Vale, allá voy. Mierda. ¡Zully! ¡Mierda en medio! ¡Mierda! 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 ¡Aquí va, venga! ¡Oh, la hostia! ¡Madre mía! ¡Eh, Sully! ¡Mierda! Al menos he conseguido abrir la puerta, ¿eh? ¡Ah! ¡Esa sería una manera! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡No lo sé aún! ¿Tú? ¡Sordo! ¡Y aquí! ¡Pollo! ¡Eh! ¿Son estos nuestros chicos? ¡Sí! Henry Avery y Tomastiu, compañeros en el crimen. ¿Qué tenemos aquí? Ah, no lo tengo claro. ¿Se lo enviamos a Sam? Pero, tío... ¡Eh! ¿Tú has dicho que es experto en piratas? Solo lo digo. Vale, el primero. El segundo. El último. Muy bien. A ver qué piensan. ¿Sabes? Eso parece... Espera. ¿Qué haces? ¿Acabas de hacer fotos? Aguanta. Los reclutas de Avery no tendrían smartphones, obviamente. Obviamente. Así que esta habría sido la única forma de llegar a la siguiente pista. ¿Son pistas? Sí, déjame ver. ¿Voilá? Vale. Esto podrían ser vientos alisios... Sí, y esto parece latitudes. Sí. Y supongo que nos toca hacer las maletas otra vez, chaval. ¿Qué? Proteus quo licencia. No, no, no puede ser. ¿El qué? Madre de Dios, es tan obvio. Nate. ¿Cómo es que no me di cuenta? Déjate de chorradas a la mente maravillosa. ¿De qué estás hablando? Espera, espera un poco. Sam, ¿tienes las fotos? Y aquí estoy, llamando a lo que pensaba que era el móvil de Sullivan y mira quién contesta. ¿Qué tal estás, Nate? Hola, Rafe. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo has conseguido este número? ¿Te lo apuntó Sullivan en una servilleta? Ojalá. Así lo habría conseguido por un poco de error, ¿eh? No, no. Me he gastado una pasta de encontraros. Pues espero que no gastaras mucho en la cosa esta de Avery. Dicen que hay mucha competencia. Sí, ya sé que os habéis lucido bastante. Pero al final lo que importa es quién es el primero en llegar al tesoro. Parece una apuesta. Oye, Nate, ya sabes que a mí me va la marcha, pero mi socia, digamos que prefiere eliminar riesgos innecesarios. Vaya, rey Falder recibiendo órdenes de ordenes. ¿Cómo cambian los tiempos? Mira, Nate, solo te haré esta oferta una vez. Déjalo todo. Vete a casa. Vive tu vida. Estoy dispuesto a perdonar y olvidar. Por los viejos tiempos. Suenan muy apetecible, pero... La verdad es que no soy de los que se rinden cuando van ganando. Vale. Brodeus, cuo licencia. Por Dios y la libertad. Unas fotos muy chulas, Nate. Buena composición. Has pirateado los móviles. Me robaste mi cruz. Escucha, Nate. Si eres la mitad de lista de lo que te crees, aceptarás mi oferta. ¿Qué dices? Mira, me encantaría ponerme al día contigo, pero espero una llamada, así que... Nate, solo una cosa más. Nate. ¿Qué? Esto... Tú sabes que vuestros teléfonos llevan GPS, ¿verdad? Nos vemos pronto, colega. Mierda. No me lo digas. Van a visitarnos un montón de matones. Eso. Sam. Por Dios y la libertad, Nathan. ¿Entiendes lo que significa? Sam, escucha. Sal de las calles ya y destruye tu teléfono. ¿Qué ocurre? Rafe sabe dónde estamos. Busca algún sitio donde esconder... Sam. ¡Sam! Joder. Oye. Te compraré otro. Estamos cerca. A ver si ves a Sam. Sí. Creo que es él. Justo ahí. Agárrate. ¿Qué crees que estamos viendo? ¡A ver si! Acércate. ¡Lo intento! Vale, vale. ¡Sube! ¡Sam, sube al maldito coche! ¡Soy más rápido! ¡Deja de discutir! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Toma! ¡Va a estar cerca! ¡Puta mierda! ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Todo está despejado! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vámonos! 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 ¡Mucho mejor que bien! ¡Encontramos Libertalia! ¡Ja! 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 ¿Liber... liber... qué? ¡Libertalia! Parece que Iberi fundó la legendaria colonia pirata. Era más bien una utopía pirata. Vale, pero ¿y el tesoro? Según cuenta la historia, el sitio era un refugio seguro para cientos o incluso miles de piratas. Y lo compartían todo, propiedad, recursos... ¿Dineros? Y lo guardaban todo junto en un edificio común. Vale. Así que... ¿Dónde está ese santuario pirata comunista? Justo aquí. En esa isla, al noroeste de Kings Bay. ¿Y Rafe tiene una copia de esto? Para cuando se dé cuenta, ya estaremos camino de Libertalia. Te lo aseguro. Ese tesoro es tan real como... ¿Qué tal va el trabajo en Malasia, Nate? Parece que te has desviado un poco. Elena, esto... no es lo que parece. No me digas. Porque lo que parece... es que estáis buscando el tesoro escondido de Henry Avery. Y por los soldados de Shoreline que hay por toda la ciudad... apostaría a que no sois los únicos. No... Vale. Bueno... Tal vez sí sea lo que parece. Pero... pero... puedo explicarlo. Te va a sonar a locura. Prueba. Para empezar... Este es Sam. Sam Drake. Mi hermano. Hola. Lo siento. Yo... yo creía que había muerto en una cárcel panameña. Pero es evidente que no fue así. Ha estado encerrado 15 años por mi culpa. Y el tipo que lo sacó quiere un montón de pasta. Y el único modo de saldar la deuda es el tesoro de Avery. Pero la buena noticia es que lo hemos encontrado. Está en una isla cerca de la costa. Vale, cállate. ¿Hubo... siquiera... un trabajo en Malasia? Pues... Genial. Espera. Elena, espera. No te entiendo. Oye, quería contártelo. ¿Sabes? Déjalo. No, sí quería. ¿Pero cómo hacerlo? No sé. Contándomelo. Tenía que protegerte. Vaya parida, Nate. No tuviste huevos de enfrentarte a mí otra vez. Sabía que reaccionarías así. ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste. Durante semanas. Si te hubieran matado yo, ni siquiera me habría enterado. ¿Y ahora me sales con un hermano? ¿Quién eres? Vamos. Soy yo. Soy yo. Esta vez es distinto. Dios mío. Tengo que salvarlo. Ni siquiera me interesa el tesoro. ¿Y la expresión que tenías al entrar? Si has terminado de mentirme, deberías dejar de mentirte a ti mismo. Voy a coger un avión. Haz lo que tengas que hacer. Eh. ¿Qué estás haciendo? Ve con ella. No hemos acabado aquí. Pues quizá deberíamos. ¿Qué dices? Que quizá haya un modo más inteligente de salvar a Sam. ¿Como cuál? Como a darle otra identidad. Lo... Lo escondemos en alguna parte. Tengo contactos. Ha estado 15 años encerrado. No se va a esconder. Vale. Bueno, tú ve con tu mujer. Sam y yo iremos a Libertalia. ¿Sin mí? Venga, harás que os maten a los dos. ¿Ah, sí? Chico, llevo haciendo esto más de media vida. Yo creo que podría ocuparme... Oye, ¿quieres ser de ayuda, Sullivan? Ve y vigílala. Lo que tú digas. ¿Necesitas ser de ayuda? Ya está. Haz las maletas. No. 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 ¿Eh, Nathan? Sí. Veo tierra. ¿Qué te parece? Mola bastante. Toma el mando. ¿Sabes? Con tanto correr y salvarnos por el pelo de un gorrino, nunca dedicamos ni un momento a dar un paso atrás y apreciar lo lejos que hemos llegado. Sig parvis magna. Sig parvis magna. Sí. Escucha, hermanito. Se le pasará. Si logramos llevar ese tesoro, ¿no se le pasaría? No lo sé. Quizá haya... hecho esto demasiadas veces. No sé, lo imaginaba... más grande. Sí, es evidente que estamos en el sitio correcto. Buscaré un sitio para desembarcar. Sam, mira esto. Fíjate. Sellos de capitanes piratas. Todos alrededor de Avery. Avery y Tew presidiendo una asamblea con sus capitanes. Es como si estuvieran escribiendo su código de conducta. La declaración de derechos del pirata. ¡Santo cielo! Ahí está la estatua de Ivery desaparecida. ¿Sabes? Empiezo a creer que nuestro amigo era un pelín narcisista. ¿Tú crees? Veamos qué nos tiene reservado. Bien, capitán. ¿Qué estamos buscando? Allí. Entonces, ¿la grande con forma de calavera? Isla grande. Sin calavera. ¿Qué? Eso será libertaria. Muy optimista considerándolo todo. Estamos aquí solos. ¿Puedes permitirte un poquito de entusiasmo por esto? Me entusiasmaré cuando Alcázar te quite la soga del cuello. Vamos. Bien. ¿Qué? He dicho bien. No, 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 no. Tus bien nunca son solo bien. Suelen significar lo contrario. ¿Ese es Rafe, tu chico? ¿Qué más podría ser? Oh, mierda. No, no, no. Ah. Mietera. No, Alcázar. ¡Sort! ¡No diré que sortía la isla! ¡Avan, avan! ¡Oh, mierda! ¡Avan! Tengo que salir de esta playa. ¡Sam! ¡Sam, ¿me oyes?! Más lejos por la costa. ¡No! ¡Avan! ¡Avan! S.I. 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 Vamos. ¿Dónde estás? No. Mierda. Tengo que ir a esa... montaña siniestra. No, 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 no. ¡Joder! Casi te vuelo la cabeza. Sam, ¿estás bien? Sí, nada que no se pueda arreglar. Me alegro de verte vivo, hermanito. Venga. Tenemos un tesoro que encontrar. Espérate. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué quieres decir? Que nuestros suministros están en el fondo del Índico. Vale, pues robamos algo al ejército de Navin. Sí, y también eso. Nos enfrentamos a un ejército. De momento hemos aguantado bien. Varados en medio de la nada. Intentábamos llegar aquí. ¿Cuándo teníamos un plan de escape? Vale. Escucha, una propuesta absurda. Bajamos y nos hacemos con un barco de Rafe. Los barcos pueden esperar. ¿Quieres saber qué estamos haciendo aquí? Estamos comprando mi vida. Vale. Y vamos a hacerlo entrando en esa jungla y encontrando Libertalia. Pero, ¿has visto la señal de una enorme colonia pirata? Porque yo ni una. Es un poco tarde para venir con dudas, ¿no? ¿Podemos al menos reconocer la posibilidad de que el plan de Avery de una utopía pirata secreta no se hiciera realidad? Quizá estemos atrapados en su fantasía. Tal vez deberíamos buscar un modo realista de salvarte. Pienso recorrer esta isla palmo a palmo, si es preciso, hasta dar con ese tesoro. Pero, si tú no tienes claro lo que estás haciendo aquí, puedes volverte a casa. Espera, espera, ¿que vuelva a casa? ¿Estás de coña? ¿Tienes idea de lo que he arriesgado para traerte aquí? ¿Y lo que he arriesgado yo? ¿Vale? Los últimos 15 años de vida... Eso no tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver con esto. ¿Qué? La leche puta. ¿Aún quieres volver? A ver qué más encontramos. Vaya. ¿Qué ves? No hay casas, una calle ancha. Es claramente un distrito comercial. Sí, muchas gracias, Nathan. Vamos. ¿Qué ves? Solo quieres oírme decirlo. Me encantaría oírte decirlo. Vale. Libertalia. Libertalia. La legendaria utopía pirata perdida. Descubierta 300 años después. Por Samuel Drake. ¿Y? Y por su hermano menor y no tan encantador que por casualidad iba de paquete en el viaje. ¿Sabes? Siempre supe que algún día llegarías a algo. Para tu información, no es mi primera ciudad perdida. Shh, shh, shh. Disfruta del momento. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal ese edificio de ahí? Ah, el de la torre de vigilancia enorme. Sí, vayamos a ver qué vigilan. Por mi bien. No es una mala vista. Salud. Sí, salud. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Tienes los colonos? Sí. ¿Juntas a los tuyos con estos infames forajidos? ¿Entonces qué? Bueno. Un problema menos. ¿Encuentras un refugio? ¿Te pillas una coborza? Hay cosas peores. Sí, supongo. Solo que verías la estatua de Ibrie cada día. ¿Alguna vez te preguntas cómo habríamos acabado de tomar otras decisiones? ¿Te refieres a si te hubieras hecho mago profesional? No, eso solo era una opción. Era bueno. No era una opción viable. ¿Qué? ¿Sabes qué? Solo estás ambicioso. Siempre lo estuviste. No, pero ¿cómo habrían sido nuestras vidas si no hubiéramos buscado a gente que lleva muerta cientos de años? ¿Crees que habríamos llevado vidas normales? Normales. Con gente reunida a la mesa en acción de gracias. Pasándose fotos de bebés. ¿Algo así? No, no, gracias. No es lo mío. Me gustan mis cartas. Sí, eso ya lo he oído. Venga. Tenemos suerte. ¿Esto es suerte? Sí, he estado encerrado en la cárcel 15 años. Supongo que todo es relativo. En eso tienes razón. Esto es mejor que la cárcel. Bueno. La barra está vacía. El servicio de aquí es una mierda. ¡Ay, joder! Bien. Ya veo los controles que faltaban. Algunos al menos. Dios. Cañones, barricadas improvisadas. ¿Qué ha ocurrido aquí? Parece que una batalla. Es una pregunta retórica. La cosa es quién peleó contra quién. ¿Y por qué? Algunos de esos cuerpos van más elegantes. Parecen soldados. Así que fueron colonos contra soldados. Y si lo de arriba es la tesorería. Parece que alguien intentaba llevarse un poco. Sí. Esperemos que no lo lograra. Eso es. ¿Está vacío? Claro que sí. ¿Ha sido Raif? No. Nadie ha tocado nada aquí en cientos de años. Cierto. Bueno. ¿Buscamos pistas? Sí. Busquemos pistas. ¿Qué tienes? Dinero de Libertalia. Tiene el sello de Ivery. Debió de fundir el oro para acuñar su propia moneda. Basándonos en esto, en todos los manifiestos de las estanterías, el tesoro estaba aquí. Sí. Vamos con la pregunta del millón. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está? Sabemos que hubo una lucha afuera. Sí. Y dentro. ¿Crees que los colonos lo robaron? No. Intentarían reclamar lo que era suyo. Mira. Son Ivery, Tew, los fundadores de Libertalia. Marcados con la palabra ladrón. No asesino, no tirano. Ladrón. Entonces, cuando los colonos llegaron aquí, ya no había tesoro. Eso es porque estos tíos se lo habían quedado. Aunque el pirata se vista de seda... Sí, pirata se queda. Sé dónde se lo llevaron. ¿Qué? ¿Dónde? Es un mapa. Justo ahí. Está nuestra tesorería. Un mapa de Libertalia. Eso si lo seguimos hasta el otro extremo de la isla. Justo aquí. Nueva Devon. Espera. Ivery nació en Devon, Inglaterra. Cierto. Tío, qué pedazo de mansiones. Cada uno tiene su propio sallo. Porque es ahí donde vivían. ¿Qué tal si subimos a esa torre de vigilancia, eh? Para orientarnos. Nueva Devon. Allá vamos. Menudo nido de cuervos, eh. Ahí está. Al otro lado del río. ¿Qué me dices? Si vamos y robamos a los ricos. ¿Hay algún camino ahí abajo? Eh... Pues sí. Vamos. ¡RPG! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Cuidado! ¡Muévete! ¡Esto, Dios mío, me encanta saltar cosas por los aires! ¡Lazan! ¡Aquí abajo! ¡Ya voy! ¡Os no esperes! ¡Lazan! ¡Lazan! ¡Arriba, hermano! ¡Nos vamos! ¡Hay que irse! ¡Ya! ¡Oh, mierda! ¡Ya! ¡Apierda, apierda! ¡No, mierda! ¡Uf! ¡Coyos! ¡San! ¡Vamos, arriba! ¡Súper por la cuera! ¡Están aquí! ¡Lazan, mierda! ¡Ah, señor! ¡Vamos! ¡¿Qué tal dices?! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡Gracias! ¡Qué locura! ¡Corre! ¡Espera! ¡Espera! Nadine, me alegra volver a verte. ¡Vale! ¡Mango! ¡Mango! ¿De qué estás hablando? Es mi palabra de seguridad. ¿Siempre eres tan listillo? Tengo mis momentos. Ya. Tu hermano y tú habéis demostrado ser los cazatesoros más competentes. Lástima que no estemos en el mismo bando. Bueno, aún estamos a tiempo. ¿Confiar en un Drake? No volveré a caer en eso. Aún podemos hablar con él. Vale, eso ha sido más duro de lo que esperaba. Y ahora, mejor me largo. A estas alturas. ¿Crees que voy a dejar que os falláis? Sería lo más inteligente. Venga ya, Nadine. ¿En serio? Ya sabemos lo fuerte que eres, pero... ¿Somos dos? ¿No creéis que mis hombres están llegando? Solo tengo que entreteneros. Si no os mato primero. No. No. Casi estoy ahí. Todo un fuego. ¡Nadine! ¡Nadine! Esa es rápida. Pero no tanto. Olvídate de ella. Larguémonos antes de que... No, mierda. ¡Eh, eh, eh! Haced el favor... ...de tranquilizarnos, ¿vale? Vaya, qué interesante. ¿Nade? ¿Samuel? ¡Bajad las armas! ¡Todos! No. Raif, está acorralado. No te preocupes por él, Nadine. No es de los que matan a sangre fría. No es su estilo. ¿Vas a jugarte su vida? Pues adelante. Dispárale. Sam... Si yo muero, vosotros también. ¡Que así sea! ¡Ni un paso más! ¿Cómo? ¿Así? Sam, baja el arma. Te lo advierto. ¡Anda! ¡Se acabó! ¡Alto el fuego! ¡No os disparéis! Bájala. Se acabó. ¿Vale? Se acabó. No te preocupes, Nadine. No es su estilo. ¿Qué iba a decir? No le creía capaz. Samuel... ¿Estás bien? Sabías que esto acabaría por pasar, ¿eh? ¡Ey! ¡Venga, tío! Ya nos tienes, cálmate. Eres un hombre de negocios. Hagamos un trato. ¿Un trato? Sí. Me muero por escuchar tu propuesta. Adelante, soy todo y dos. Vale, tú. Vale. ¿Eh? ¿Quieres encontrar el tesoro de Avery? Te ayudaremos. ¿Y os perdono la vida? Sí. Y un pequeño porcentaje. Es gracioso este tipejo. Lo suficiente para comprar su libertad. ¿Su libertad? Nathan. Sí. Cumplió su condena. Nuestra condena. Y al tío que le sacó, Héctor Alcázar. Sam le debe mucho dinero. Vaya. ¿De qué cojones hablas, Nate? Héctor Alcázar murió en un tiroteo en Argentina hace seis meses. Soy yo el que sacó a Samuel. ¿Qué? Ah. Joder. ¿Qué te contó? Sam. ¿Qué historia te inventaste? ¿Alcázar? ¿En serio? ¿Mentiste? ¿Mentiste a tu hermano pequeño? Perdemos el tiempo. Un segundo. El asunto es, Nate, que nunca dejé de buscar el tesoro de Avery. Seguí encontrando callejones sin salida. ¿Sabes? Y me enteré de que nuestro querido Samuel Drake, toda una autoridad de Avery, seguía vivo. Y más o menos bien. No hubo ninguna fuga. Soborné al alcaide y tu hermano salió por la puerta principal. Se pasó dos años rastreando la segunda cruz de San Dimas. ¿Y sabes qué? Lo hizo todo conmigo. No. ¿Que sí? No es mentira. No. Sam, ¿estoy mintiendo? Nate. Sam. Dios, no. No. El tesoro de Avery era nuestro. Siempre fue nuestro. ¡Dejé mi vida por ti! Mira, mira, Nate, por si te sirve de algo, también me la jugó a mí. Desapareció a lo Houdini, fue a por ti. Y a por el viejo para seguir la búsqueda. Y para ser sincero, Sam, eso me cabreó. Pero, ya sabes, está olvidado. No te lo mereces. ¿Tú sí? Somos una panda de ladrones que meten el hocico donde no deberían. Rafe. ¿Qué? Haz lo que quieras, pero acaba. O lo haré yo. ¿Ya habéis oído a la dama? Si te saltas una pista, puedes despedirte del tesoro. Tú lo has dicho, encuentras callejones sin salida. Asúmelo, Rafe. Nos necesitas. Tienes razón. A medias. Necesito a Sam. Espera, cometes un error, Rafe. ¡Dios mío! ¡Nate! ¡Eh! ¡Nate! Bueno, ahí está. ¿Quién narices vive aquí? No tengo ni idea. Pero sin duda es la dirección. Llevo unos días estudiando el sitio. No hay nadie. ¡Y aquí estamos! ¡Caray! ¡Guau! Sam. ¿Tienes algo? ¡Eso es! ¿Riquezas del paraíso? ¿Riquezas del paraíso? No hay nadie. ¡Eso es! No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Pruebeso. O. No hay nadie. Henry Avery Atracó en el Gansway ¿Qué tienes ahí? Esto es nuevo para mí ¿Y para mí? Pero es la letra de mamá, seguro Manos arriba Y despacio No hay que ponerse así ¿Qué es lo que tienes ahí? Sigue apuntándome a mí Dame mi diario Vale, vale Lo siento, Nazan ¿Y ahora qué? Ahora Esperaremos A la policía Seguro que no quiere tener que lidiar con esa papeleta Para Menuda molestia arruinar la vida de dos críos No quiero tener que dispararte Venga, señora No hemos roto nada Ni robado ¿Verdad? Todos debemos enfrentarnos A las consecuencias De nuestros actos Deje que se vaya él Solo le he traído Para que vea las cosas de nuestra madre Él no tiene nada que ver con esto ¿Qué? Le digo que es todo culpa mía No De vuestra madre Decís Ese Diario era De nuestra madre Sois los hijos de Cassandra Morgan Hola Dios mío Si os pego un tiro Aún puede pasar Podría usted ¿Le importa? ¿Conocí a mamá? Trabajaba para mí Como ya habréis visto Soy una especie de coleccionista Eso es quedarse algo corta Entonces ¿Mamá era su traductora? Vuestra madre Era la historiadora más brillante que he conocido Podríamos haber conseguido tanto juntas Pero enfermo Lo siento No Está bien Pasó hace mucho De todos sus descubrimientos Este habría sido la joya de la corona La grandeza nace de pequeños comienzos El lema de Sir Francis Drake Sí, el latín y las figuras históricas Hablábamos de eso a la hora de cenar Éramos una familia peculiar Os contó alguna vez sus teorías Acerca de Sir Francis Drake y sus herederos Sir Francis Drake no tuvo ningún heredero Esa Es lo que dice la historia Pero nosotros no estábamos de acuerdo Descubrir los secretos del viejo pirata Es una aventura que jamás viviré Hay muchas cosas que jamás viviré Perdonadme Son parloteos de mierda Toma Esto es tan vuestro como mío Quién sabe Quizá algún día podáis terminar lo que ella empezó Bueno, y... Nos hemos librado, ¿verdad? Me ocuparé de la policía ¿Habéis conseguido entrar? Seguro que sabréis salir Sí Venga Gracias Siento el estropicio Venga, Nathan Vamos ¿Está bien? ¡Oh, mierda! No, 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 no ¡Ey! 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 ¡Sam! ¡Señora! ¡Policía! ¡Mierda! ¿Está bien? Espera Hay que hacer algo Sí Largarnos cagando leches No podemos dejarla así No podemos hacer nada por ella Tenemos que correr Si la policía nos encuentra aquí Estaremos ¡Señora! ¡Nathan! Hay que irse Ahora mismo ¡Mierda! ¡La ventana! ¡La ventana! ¡A la moto! ¡Ya! ¡Venga! ¡Venga! Agárrate bien Diría que estamos a salvo ¿Y si descansamos un poco? Menuda noche, ¿eh? Menuda noche Esa señora Esa señora Eh Escúchame No ha sido culpa nuestra A ver Esa señora Estaba Enferma No pasa nada por sentirse mal No podíamos hacer nada por ella ¿Y qué hacemos ahora? No puedo volver al orfanato Ni tú al trabajo No volveremos Claro Lo digo en serio Nos iremos lo más lejos que podamos De aquí Ya ¿Y cuánto tardará la poli en pillarnos? Estarán ocupados buscando a Nathan y Samuel Morgan Sí, nosotros ¿Y si no lo fuéramos? Nathan En la mansión Sabías de estas cosas tanto como la pobre anciana Toma Siempre supe que estábamos destinados Para algo grande Pero hasta ahora No supe qué era Pero esto El trabajo inacabado de mamá Es nuestra oportunidad De cambiar nuestras vidas Tendremos identidades nuevas ¿De qué hablas? Conozco a unos tíos Son buenos falsificando Y nuestros nuevos nombres Mamá creía que Sir Francis Drake tenía herederos ¿Y si fuera verdad? ¿Hablas en serio? No Nathan hemos nacido para esto Y te prometo Que tú y yo juntos Llegaremos lejos ¿Qué me dices? Nathan Drake Y todo cambió después de eso Nos hicimos Exploradores Aventureros En fin Ladrones Vale, no te muevas Por un tiempo fue Cuando no nos turnábamos en la cárcel Era porque estábamos los dos dentro Y Cuando lo perdí O cuando pensé Que lo había perdido No querías volver a sacarlo a la superficie Algo así Bueno, ya está Ya lo sabes todo Contigo Contigo dudo que eso fuera todo Pero Es mucho ¿Qué estás pensando? Que tienes suerte de que te encontrara cuando lo hice Sí Me alegro de que no hayas perdido un miembro Sacarte de aquí habría sido un coñazo Bueno, ¿y cómo diste conmigo? Ah, fue bastante fácil Solo hay que seguir los disparos No, ¿cómo has llegado? ¿Hasta aquí? Ah, claro Adelante, Sully Eh, cariño ¿Cómo le va? Ya sabes, bastante perjudicado Pero vivo, lo normal Ahora nos queda rescatar al otro Drake ¿A qué te refieres? Que te lo cuente, Nate Colega Me alegro de oírte No me lo quería perder ¿Qué le pasó a Sam? Lo pilló Raid Mierda ¿Sabes dónde están? Sí Van hacia la parte norte de la isla A ver si encuentras donde aterrizar por ahí En cuanto tengamos a Sam Habrá que salir a toda pastilla Recibido Oye, ¿qué hay del tesoro? Olvídalo No, no lo necesitamos ¿Y Alcázar? No, olvídate de Alcázar Todo era mentira Alto, ¿te refieres a la deuda? ¿La huida? Sí, Sam se lo inventó todo Vaya pedazo de cabrón Ya te pondré al día cuando nos veamos ¿Vale? Sí, me muero de ganas Tened cuidado los dos Ya nos conoces Te cambio Gracias Claro Me refiero a... Gracias Por salvarme Otra vez Esta vez De milagro Cierto Vamos Vamos Tengo transporte ¿Qué te hizo cambiar de idea? Dijiste que No querías No podía dejarte Cuando esta situación Te supera Y está todo el tema ese De los votos matrimoniales En lo bueno y en lo malo Sí Lo bueno y en lo malo Venga Échame una mano con esto Muy bien Bien ¿Sabes? Aunque creas que me estás protegiendo No tienes derecho a dejarme de lado así Da igual lo que sea Deberías venir a contármelo Para que lo solucionemos Juntos Como un equipo Ya lo sé De veras Pero... Yo... ¿Sabes qué? Vamos a centrarnos Ya hablaremos de esto luego Próxima parada Nueva Devon ¿Y este quién es? Mira el cartel Traidor Un rebelde Menuda forma de morir Aquí hay otro Tomás patíbulos Dios mío Supongo que es una forma ¿Todo bien? Sí Bienvenidos al barrio de Idari Es un sitio precioso Salvo por los problemas estructurales y la humedad Está claro que los desagües no funcionan El sueño de un fontanero Así que... Creo que alguien Reventó la presa Y lo inundó todo Lo había olvidado Se te da bien ¿Y cuál dirías que es la de Idari? Apostaría por... Esa La que sigue intacta A ti tampoco se te da mal Ya sabes He practicado algo He leído algunos libros ¡Mierda, mierda! ¿Qué? ¿Qué? En la puerta principal Sam Sigue vivo Sí, por ahora Vamos Santo Dios Parece que ha habido una fiesta Que llegamos tarde Eh, Nick Mira esto Es otro sello Oh, Dios mío ¿Qué? Son ellos Son los capitanes pirata Que fundaron Libertalia ¿Qué rayos ocurrió? Pues no soy una forense experta Pero diría que fue La bebida Eso parece Entonces esto es una especie De secta de piratas ricos Suicidas Me da que no No les pega En nombre de Lora Iberi Le invitamos a la mansión Mañana al atardecer Ha llegado la hora Del cese De las hostilidades Y de reunirnos Bajo el estandarte De Dios Y la libertad Firmado Tomas Tiu ¿Qué te juegas? Tomas Tiu Henry Iberi Los anfitriones no se quedaron a limpiar el estropicio Que poco cortas por su parte Vale, a ver Estos de aquí iniciaron Una revuelta Porque querían quedarse el tesoro Se ocuparon de todos los colonos Pero tenían que lidiar con sus compañeros Y ahí fue donde todo Se puso feo Entonces Iberi Tiu los invitaron aquí Para ¿Cómo era? El cese de las hostilidades El cese de las hostilidades De Iberi Da un gran brindis ¡Por Dios y la libertad! ¡Arros filibusteros truanes! Y eso Entonces todos beben Salvo estos dos Y ya está El tesoro de Libertalia Pasó a pertenecer Solo A dos hombres Ellos Algunos de los mayores piratas de la historia Murieron aquí En un instante En esta misma mesa Increíble Sí Lo siento Lo siento ¿Está bien? Ya que nuestros anfitriones desaparecidos no están Deberíamos ir a la mansión de Iberi Sí Vamos Muy buenas ¿Qué pasa? Es una carta Firmada por Iberi ¿De veras? Léela Mis leales súbditos Ahora que se pone el sol sobre nuestro glorioso paraíso Debemos preservar sus riquezas Ese traidor de Tew Conoce nuestros secretos Y sin pausa Destruir la presa Limpiar Nueva Devon Vamos allá Ajá Y llevar mi tesoro hasta mi nave por el pasadizo Tew y Iberi se traicionaron ¿En serio te sorprende? No, supongo que no Es el mechero de Sam ¿Se le ha caído? Sí, a propósito Lo que buscamos, sea lo que sea Tiene que andar por aquí cerca Nate Sí ¿Has encontrado algo? Eso creo Qué bien que lo encontrasen por nosotros ¿Cómo lo has hecho? Hay una huella ensacrentada Donde debería estar libertaria Y apretada Estupendo La carta decía que Iberi estaba trasladando el tesoro a su barco Sí ¿Tú crees que el tesoro seguirá en la isla? Pues... Ah Creo que eso ya no importa Vamos allá Parece que Iberi se construyó una cueva del pánico ¿Hasta dónde llegará? Mierda Vamos a descubrirlo Esto no parece muy estable Sí Mira ¿Qué demonios es esto? Esto Da miedo Las manos que me robaron Vaya, en este punto ahí Iberi ni simulaba estar cuerdo No me gusta este sitio A mí tampoco Salgamos de aquí ¿Eso es una momia? ¿Estás bien? Sí, creo que sí ¿Qué ha sido eso? Trampa Iberi se emperraba en que no pasará nadie Mira dónde pisas ¿Yo? Eres tú quien lo ha pisado Pues... Mira dónde piso Cerradura Llave Espera ¿Y si es una trampa? Tampoco tenemos muchas opciones Pero... Tengo un buen presentimiento ¿Eh? Hazlo Vale ¿Lo ves? Bueno, al menos no hemos volado por los aires Mierda No habrás traído un cuchillo por un casual, ¿no? No Pero ese tiene una espada Anda, ayúdame a balancear esto ¡La tengo! ¡Nace! ¡Vamos, va, va! ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, va, va, va! ¡Sigue corriendo! ¡Vamos, amigo! ¡Nace! ¡Mueve! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Gracias, Capitán Eiberi! ¡Gracias, Capitán Eiberi! ¡Como en los viejos tiempos, eh! ¿Elena? ¿Elena? Elena, ¿eh? 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 Elena, ¿eh? Elena, vamos Mi... héroe Ah, no, no empieces No, no es gracioso ¡Oh, tú lo hiciste mucho peor! Dios, casi me da un maldito infarto Déjame escucharlo ¿A mí me suena bien? Ah, ¿te das cuenta? De que ahora estamos en paz por todo lo que te he hecho, ¿verdad? Sí, hasta la última cosa No, ni de coña Dios, estás hasta arriba de barras No sé si sabes que tienes una idea muy rara de lo que es romántico Sí, puede que ya me lo hayan comentado antes Buena charla Buena charla Tiene que ser Sam Vamos Leches Mira Es Sam Está rodeado Sí Venga Vamos a ver A ver cómo llego a la malla Pero qué gusto de verte Sí ¿Qué tal si nos largamos de esta puta playa? Por supuesto ¿Encontraste mi mechero? Me alegro de verte, chico Sí, en el momento justo Sí, bueno Me estaba poniendo nervioso sin hacer nada No, aún tenemos que encontrar a Sam y a Elena ¿Eh? 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 ¿Estás bien? Sí Hemos oído expresiones, creímos que... Sí, ha sido este tío ¿Ya le has vuelto a salvar? Pues claro ¿Cómo estás? Bien Bien Ha habido algunos sustos, pero... Me ha cubierto ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? Oh Un disparo me ha rozado ¿Eh? ¿Tú? Un acantilado acarició mi cara ¿Cómo has despistado a Rafe? He guiado a su equipo hasta una de las trampas de Avery ¿Qué listo? Eh, oye Sobre lo de Alcazar Lo dejaremos para luego, ¿vale? ¿Por dónde? Por la playa Al otro lado del pueblo Vale Espero que el escándalo no haya llamado la atención ¡Eh, eh, eh! Lo siento ¿Qué hacéis? ¿Tú qué crees? Larganos cagando leches Vale, podemos hacer eso O podemos ir en aquella dirección Que es un atajo ¿Un atajo a dónde? Al tesoro de Avery A ver, Rafe tiene que dar toda la vuelta Pero nosotros solo Eh, Víctor, sin ánimo de ofender Lo que te pasa es que no sabes cuándo dejarlo Estamos aquí por lo mismo, ¿sí? No vinimos por el tesoro Sino por vosotros Y lo agradezco, de verdad Pero estamos bien Y llevamos ventaja, por ahora Podemos hacerlo ¡Venga! Ven, mira bien Avery se cargó hasta el último barco de la isla ¿Sabéis por qué? Porque estaba emperrado en conservar el tesoro Exacto Sin importarle el coste para los suyos Porque no quería que nadie le siguiese Iba a alargarse Mira esto Vale He encontrado este mapa de la isla ¿De acuerdo? Su barco está justo bajo esa montaña Ahí es donde está el tesoro Y ahí es hacia donde va Rafe ahora Mientras nosotros discutimos como idiotas ¿Y si consiguió salir de la isla? Y su barco está hundido en medio del océano Pues descubriremos donde se hundió La leche ¿Cuánto llevamos buscando esto? Tú y yo No os ofendáis No lo entienden En realidad lo hacen, Sam Lo entienden Vale Confía en mí Han visto esta obsesión antes Sam Ya no somos aquellos críos Ya no No tenemos nada que demostrar ¿Dónde está el avión? Por aquí Vamos ¡Salta, ya! Dave, dame la... ¡Ay, ay, ay! Eso es ¡Sam! ¡Puta! ¡Sam, vamos! Muy bien Venga, salta, yo te cojo Vamos No No, 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 no Ni se te ocurra, ¿me oyes? Siento haberos metido en esto A todos Eso ya da igual, ¿vale? Solo... ¡Salta! Tengo que ver cómo acaba esto en la zan Sam Escúchame bien Si sigues, no iré a por ti ¿Me oyes? Lo siento ¡Sam! ¡Sam! Terco cabezota ¿Ha visto tu farol? Conseguirá que lo maten Vamos Elena, tiene razón Claro que sí Vamos Arriba, igual podemos desviarlo Voy a salvarlo y luego le daré un puñetazo Vale, primero vamos a preocuparnos de salvarlo ¿Pero en qué está pensando? Es decir, tras todo lo que hemos ¿Esto no era suficiente? Lo tengo Muy bien Perfecto, ¿veis? Esto no aguantará Nate, ve No, lo tengo ¡Venga! ¡Vamos! 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 Ahora como cojones vamos a subir ahí arriba No tenemos tiempo Nate, no No, no lo harás solo Mira Volveré pronto, ¿vale? Mira, no va a irse sin pelear Pues pelearé con él Pase lo que pase voy a traerle de vuelta Acerca el avión a la montaña tanto como puedas Haremos una huida rápida ¿Los hay de otra clase? No es justo ¿Eh? Los platos, te toca fregarlos Así que ni se te ocurra palmar Te quiero Y yo a ti, vaquero ¿Hemos terminado? Esto es lo último, señora Bien Si nos damos prisa, alcanzaremos a los demás Sam acaba de robarnos el puto barco Va hacia el barco de Avery Vamos Dejadlo Hemos acabado ¿Hemos acabado? Casi todos mis hombres están muertos Y los que no se han largado Es que no lo ves Tenemos el final ahí delante Tu pirata loco puso trampas en toda la cueva No voy a pisar su barco Nadine Si te largas ahora La pérdida de tus hombres Todo lo que hemos hecho Será para nada Tenemos millones en oro justo aquí Y nuestras vidas, eso ya es algo No me extraña que los tuyos te hayan abandonado ¿Cómo dices? Estamos a punto De hacer historia Y te quieres largar con el premio de consolación Una fracción De lo que Sam conseguirá en ese barco Si consigue salir con vida del barco Puede quedárselo Se lo habrá ganado Joder Al contrario que tú Oye, mira Podemos pasarnos el día aquí insultándonos O podemos acabar lo que... ¡Claro que vamos a acabar! Lo siento, señora Lo malo de los mercenarios, Nadine Es que su lealtad No se gana Se compra Ahora vamos O acabamos esto Juntos O se acaba todo aquí Vayamos a hacer historia Bueno, chica Hagámoslo No Oh, fíjate. Ahí está tu tesoro. La leche. ¿Vale a la pena? ¡Sam! 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 ¡Eh, Nate! ¿Dónde está Sam? Lo tengo aquí. ¡Sam! Tranquilo, está vivo. El muy imbécil casi consigue que nos maten. Voy a sacarlo de aquí. No. De eso nada. Puedes quedarte el tesoro. Solo deja que me lleve a mi hermano. Después de todo lo que ha hecho... Qué noble eres. Pero no. Si nos quedamos más, acabaremos muertos. Es lo que quieres. No he dicho eso. ¿Tú qué crees, Nadine? Me alegro de verte aún en pie. Haz el favor de quitarle el arma a Nate. Dámela. ¿Crees que puedes confiar en él? ¿Eh? No es asunto tuyo. Vaya, ¿qué intentas provocar? Nate. Nadine y yo somos socios. Y yo no jodo a mis socios. Aparta. Pero tú y tu hermano. Nos aprovechasteis de mi generosidad desde el principio. Intentasteis jugármela y ya es hora de que aprendáis. ¿Qué estás haciendo? Dame tu arma. Nadine. No te la pediré otra vez. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Muy estúpida ahora... Mira ahí. Nadine, deja de hacer la... ¡Dios! ¡He dicho que mires! Vale, un par de esqueletos ¿Y qué? No sé tanto de historia como vosotros Pero está claro quiénes son Venga, ilumínanos Son Avery y Tew Se mataron entre ellos Mira qué bien, ¿y qué? Todos los que se obsesionan con este tesoro Se llevan lo que se merece ¿Vas a dejarnos aquí a nuestra suerte? Yo me largo Me da igual si vosotros palmáis Nadine, espera Hasta la vista ¡Nadine! ¡Nadine! ¡Abre la puerta ahora mismo! Rafe, se ha alargado Échame una mano y saldremos de aquí No, no No, ni de coña Ayúdame con Sammy, te ayudaré a abrir la puerta No voy a poder disfrutar Ni una de estas monedas Sabiendo que tú y el inútil de tu hermano aún seguir respirando Vale, pero... Cálmate Puedes practicar esgrima cuando salgamos ¡Nate, cállate! Lo he sacrificado todo Para encontrar a Avery Y no voy a dejar que un par de ladrones Un estafador senil Y una periodista acabada ¡Me lo arrebaten! ¡Pues está! Te preocupa Tanto esa banda de perdedores que... Me aseguraré de que corran tu misma suerte ¡Lenguardia imbécil! Ese es el espíritu Me han dado las cosas en una puta bandeja de plata ¡Todo! ¡Menos! ¡Es el todo! ¡Me lo he ganado! ¡Todo! ¿Quieres el tesoro, Arneif? ¡Estoy yo! ¡Venga! ¡Salgamos de aquí! ¡Lo intento! ¡Eso es demasiado! ¡Prueba otra vez! ¡Imposible! ¡Otra vez! ¡Imposible! ¡Venga! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Lo único que quería Era encontrar el tesoro contigo Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido, hermanito ¿Vale? Está bien No Tienes que hacer otra cosa ¡Nafal! Tienes que irte ¡Seguro que puedo! ¡Seguro que puedo! Pues, Nafal, necesito saber que estás a salvo No, no Nafal, esto va a borrar por los aires ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Diablo sabes! ¡Confía en mí! ¡Confía! ¡Agancha la cabeza! ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Estás como un cencerro, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es nuestra salida, Nafal! ¡Vamos! ¡No pares! ¡San! ¡No pares! ¡No pares! ¡Joder! ¡Nate! ¡Nate! ¡Hey! Ven, que te tengo ¿Estás bien? Sí Oye, Sully, los tengo ¿Dónde estáis? Justo aquí No pares ¿Súmen? ¡No, Isa! No pares ¡Vamos! Estos días creo que prefiero un avión con azafatas y asientos reclinables. Además, ella y yo tenemos mucho que hablar. Claro que sí. Y nada de llamadas de madrugada sobre una última vez, ¿eh? Prometido. Gracias, Uli. Cuídate, chico. Seguiremos en contacto. Cuando pases por la ciudad, invito a cerveza. Te tomo la palabra. Y entonces el conejo se escapó y dejó muchos regalitos en la cama del director. Oye, 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 ¿qué le estás contando? Cuando te dio por ser mago. Te odio. ¿Su nombre artístico? Díselo. El gran Nate. No es gracioso, tenías el sentido. Sé que eras bastante bueno. No. Bueno, Sam, ha sido toda una experiencia conocerte. ¿Sólo la mano? Bueno. Un abrazo de verdad, cuñada. Cuida de este melón por mí. Claro. Iré enseguida. Sí. Me gusta. La pobre está colada por ti. ¿Verdad que sí? Sí. Oye, la oferta sigue. Te lo agradezco, pero estoy bien. Lo sé, pero si crees que estorbas, no es así. No es eso. Lo hemos hablado. No es eso. Vale, sí, un poco, pero... Es que pensaba que cuando encontrara el tesoro de Ivory estaría... satisfecho. Pero en vez de eso, me siento como si tuviera un... vacío. Ya, bueno. Ya, no importa lo emocionante que sea la próxima aventura. Al final, siempre te queda esa sensación. A veces tienes que decidir qué quieres quedarte y qué quieres dejar ir. Aún no estoy en ese punto. Además, me llevas algunas ciudades perdidas de ventaja. Me he dejado un bar por ahí. Bueno, gracias. Es hora de irse. Sí. Sam, hemos llegado lejos. Claro, hermanito. Ven aquí. No hagas nada que yo no haría, ¿vale? Lárgate ya. Venga. ¿Tienes fuego? Sí. Así que, Víctor, ¿qué harás ahora? Bueno, antes de que me arrastraran a esto, tenía una especie de negocio entre manos. ¿Una especie? ¿Peligroso? Pues, con esta gente sí. Diría que sí. Pues, conozco a cierta persona que acaba de salir de la cárcel que sería perfecta para eso. No sé. ¿Es de fiar? Más o menos. ¿Habla portugués? ¿Cuándo su marido volverá a casa? ¿Qué significa eso? ¿Cuándo volverá su marido a casa? Me vale. Venga. ¿Me traes un purito? No te pases. No te pases. Ah. Eh, buenos días. Y tanto que sí. Y tanto. Vale, dime. ¿Qué pasa? ¿Pillaste un contrato importante? Oh, mejor aún. Estoy a punto de vender Jameson Marine. ¿En serio? Sí. Vaya, eso es... Supongo que tengo que felicitarte, ¿eh? Aún no, pero seguro que lo lograré. Ha sido duro, pero al final hemos llegado a un acuerdo que nos beneficie a ambos. Eso es genial. Sí. ¿Y te quedarás al frente? No, 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 no. Quiero descansar. Pasar tiempo con la familia. Ir a pescar siempre que pueda. Me alegro por ti. ¿Y quién es el bobo que va a comprarte el negocio? Pues tú. ¿Qué? Venga, en serio. Lo digo en serio. Espera, Jameson. Espera. Espera, tío. Hola. Buenos días. ¿Qué haces aquí? Quería echar... otro vistazo. Le he dado las llaves a tu marido. Esto es... Perfecto. ¿Va en serio? Nate, has de saber que estás haciendo una inversión muy buena. Esto es lo mejor. Llámame luego. Pues claro. Hola. Hola. ¿Vas a comprar Jameson Marine? Vamos a comprar Jameson Marine. Bien. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, dicen que hay un trabajo de rescate en la costa de Malasia. Y he pensado que nos venía como anillo al dedo. No, no. En cielo, a ver. Acabamos de volver de Libertalia. Ya. ¿Aceptar un trabajo ilegal? Ya sabes cómo acaba esto. ¿Quién ha dicho que sea ilegal? Mira. Ha llegado esta mañana. ¿Es de verdad? Sí. Uno de mis antiguos contactos ha hecho magia en la oficina de permisos de Malasia. Una pasada. Ni siquiera sobornó a nadie. Mejor, porque no sé ni cómo vamos a pagar todo esto. Toma. Pon la mano. ¿Qué? Pon la mano. Venga. Ya. La leche. ¿De dónde lo has sacado? Del bolsillo de mi chaqueta. Con un montón más. ¿Un montón? Sam. Menudo bribón. Sí. Claro que se nos va a ir casi todo en financiar este viaje. Además del nuevo equipo de grabación. ¿De grabación? Sí. Ya que vamos a sacar toda la carga, podríamos contratar a una tripulación, lo grabamos todo y resucitamos mi programa. ¿Y qué ha pasado con vivir una vida normal? Creo que en nuestro intento de llevar una vida normal patinamos un poco. Mira. Cuando estaba en aquella isla, echaba de menos la aventura. Y a nosotros. Y ahora podemos hacer lo que amamos. Pero desde ahora será todo estrictamente legal, ¿vale? Y en vez de disparos, lo grabaré todo. Con mi carísima cámara. Anae, lo tienes todo bien pensado, ¿verdad? Muy bien. Más o menos. Pero si no quieres, dímelo y lo cancelaré todo. ¿Qué? No, 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 no. No quiero ser quien... ...le fastidie la jubilación al pobre Jameson. Sería cruel. Muy bien. No va a ser fácil. Lo bueno nunca lo es. En fin. ¿Qué me dices, Nathan Drake? Claro, ¿por qué no? Mientras no tenga que hacer nada de papeleo. Yo no puedo hacerlo. Estaré ocupada con la cámara. Y yo estaré ocupado con las inmersiones. Bien. Vale, nos turnaremos. Sí. O... Podríamos jugárnoslo. ¿En serio? He estado practicando cada vez. Se me da mejor. No. Mi coordinación con los videojuegos ha mejorado. ¿De verdad? No puedo volver a machacarte. ¿Te da miedo perder? No me asusta jugar contra ti. ¿Cuánto te asusta jugar contra mí? Un tres. Ya, estarás más cerca del once. Porque voy a por ti. ¿Ah, sí? Sí. No, señor. Bien. Vale. Acepto. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Anda, qué bonito. Perdona, Sully. Vaya, Sam está tan joven. Mírate, te puede el entusiasmo. Sin duda, esta fue mi excavación preferida. Sí, en esta iba con Sully. Eso lo recuerdo. Anda, qué. Se dejó las llaves Se dejó las llaves No hay manera No hay Manera Vaya Lo sabía Anda Caray Dios mío Qué demonios Mierda Mierda Eh, aquí estás Hola Te buscábamos ¿Qué haces aquí? Ah, os estaba buscando Ya hemos cargado el barco, listos Guay, enseguida voy ¿Por? Ah, es que tengo que, ah, coger... ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Vale No os enfadéis Eh, he dicho que no os enfadéis Las llaves Bueno ¿Qué has visto? Nada, solo... Bueno, esa foto vuestra con Sully Con muchos tesoros españoles Y una escapita Sí Esto tenía que pasar, será mejor que se lo contemos Aún no está lista ¿Lista para qué? ¿Qué es esa mierda? Esa boca Sí, esa boca Lo siento Pero es que tenéis literalmente esqueletos en el armario O al menos una especie de calavera de plata No, creo que no estoy preparado En serio Nate Es hora de contárselo Eso, ya es hora Espera, ¿qué es lo que me tenéis que contar? Es una cría Es mayor que Sam y tú cuando os metisteis en esto Eso es diferente y lo sabes A ver, si os metisteis en líos chungos, no pasa nada Pero ya soy lo bastante mayor para saberlo, ¿vale? ¿Bastante mayor? ¿Cuántos años tienes? Qué gracioso ¿Mamá? Muy bien Bueno, a ver... Para mí todo empezó cuando este... Hombretón me llamó diciéndome que tenía un hallazgo histórico Tenía pinta de ser un timador Sí, un timador guapo No, ni siquiera nos habíamos visto Pero ya lo sabía Lo sabía Así que me sueltas y me financias el viaje Te conseguiré el ataúd de Sir Francis Drake Y que conste que cumplí mi parte Sí, y también os conseguiste unos piratas indonesios Oh, venga ya, aquello no fue culpa mía Chicos, parad Me estáis diciendo que os atacaron piratas Después de encontrar el ataúd de Sir Francis Drake ¿Es eso? Sí, eso, eso es Y una mierda Esa boca Porras Mejor Muy bien, podéis seguir ¿Sabes qué? El sol está alto El barco está listo y el viento acompaña ¿Quieres conocer la historia? Hagámonos a la mar Vamos Espera, ¿qué pinta tenía Francis Drake? ¿Era asqueroso? En realidad no estaba allí Sí, solo su diario con un mapa de El Dorado Bueno, esa es la leyenda Al final solo era una estatua Una estatua maldita ¿En serio? Sí, en serio Pero ya llegaremos a eso El mapa nos condujo a las profundidades de El Dorado ¿In plastics queScript le Covidó Nein? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.